¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli. A continuación les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. El gobierno de Nayib Bukele envió una iniciativa en la Asamblea Legislativa en la que busca reformar 13 artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, en lo que diferentes abogados y también diputados consideraron que es un esfuerzo para obstruir el derecho a la información de la ciudadanía salvadoreña. Entre las propuestas destaca que las declaraciones patrimoniales de probidad que cada funcionario presenta cuando inicia y finaliza su gestión sean declaradas como confidenciales. Gracias al carácter público que tenían estas declaraciones fue que se abrieron investigaciones del patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Asimismo, la iniciativa pide que la información oficiosa que incluye listados de asesores, remuneraciones mensuales, listados de viajes internacionales de funcionarios, contrataciones, compras y otras pase a ser reservada. En un recorrido hecho desde Ilopango hasta el Boulevard de los Héroes en San Salvador por un equipo de la prensa gráfica, no se vio ningún control del Ministerio de Salud y de otras dependencias del gobierno al cumplimiento de medidas de bioseguridad en el transporte público. En sus redes sociales, Salud informó hoy mismo que en algunos puntos de San Salvador estuvieron repartiendo mascarillas, alcohol gel, tomaron la temperatura y controlaron la cantidad de pasajeros en las unidades del transporte público para evitar el hacinamiento. No obstante, durante el recorrido antes mencionado, se repitió la escena de las unidades del transporte público saturadas de pasajeros, algunos incluso viajando en la entrada del vehículo con cero distanciamiento físico. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, confirmó el aumento de casos de COVID-19 en El Salvador entre finales del mes de junio e inicios de julio. La doctora aseguró durante la conferencia semanal de la OPS que El Salvador no es el único país en la región que ha reportado aumentos relacionados con el virus. En el caso de Guatemala se registró un repunte de muertes por COVID-19 a nivel departamental en las últimas dos semanas. La OPS reportó además que esta semana la región de las Américas registró 74 millones de nuevos casos del virus, así como 1.9 millones de muertes, representando más del 40% de los fallecimientos registrados en todo el mundo en esta semana. Y la Fiscalía General de la República presentó a cuatro presuntos narcotraficantes que capturó el fin de semana durante un operativo de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Según la fiscal del caso, a los hombres se les habrían incautado más de 50 kilogramos de cocaína valorados en 1.250.000 dólares, los cuales iban dirigidos a negociarse de forma ilegal en el mercado internacional. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que estas cuatro personas capturadas forman parte de una estructura completa que se dedica al tráfico de drogas entre El Salvador y Guatemala. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.